Bien, la información tiene que ver con los casos de coronavirus del día. Tenemos 904 casos nuevos en la Argentina. Estamos hablando en este caso del récord, ¿no? El día con la mayor cantidad de casos de coronavirus. Sí, exactamente. 904. Se está acercando a una cifra que las autoridades decían que podía ocurrir, que es mil, ¿no? Mil. Decían que estas semanas podía llegar a haber alrededor de mil casos de coronavirus. Bien. Carlos, ¿vos tenés el dato de provincias? Sí, por provincias. La provincia de Buenos Aires tiene 488 casos confirmados en el reporte vespertino del día de hoy. Provincia de Buenos Aires, 488. Sí, acumula 6.632 casos. La ciudad de Buenos Aires, 371 casos. Acumula 8.851 casos. Perdón, ¿es la primera vez que la provincia supera en el día, no? En cantidad de casos a la ciudad de Buenos Aires. Si no me equivoco. Sí, sí, exactamente. O sea, tiene más casos en la provincia hoy que la ciudad. No había pasado. Exactamente. Hasta ahora siempre la ciudad tenía, ¿no? Algunos casos más que... Y recuerden que ayer ya notábamos un descenso en la cantidad de casos que se sumaban en el reporte vespertino de la ciudad. Con 274, hoy hay 371 nuevos casos en la ciudad. Bien, bueno, vamos a volver...